Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy les traigo más summons Ahora, importante, estos no son summons del aniversario Estos summons son unos summons que realicé unos días antes del aniversario Justamente con todos los tickets que me dieron Pues porque será nuevo en el juego, ¿no? Así de fácil Entonces, pues bueno, les grabé un par de summons Vamos a verlos, espero les gusten Y ya, así, fácil, ¡vámonos, go! ¡Viva! 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 Hasta la alegría ¡Viva! ¡Viva! ¿Puedes hacer un arma? ¿Puedes hacer un arma? ¡Puedes esconder! ¡Era es mi enemigo! ¡Era es un superiante! ¡Era es mi enemigo! ¡Puedes hacer un arma! ¡Puedes hacer un arma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!